Soy arquitecto. He pasado noches sin dormir diseñando, pero valió la pena. Ahora tengo el poder de crear espacios confortables y modernos, pensados en las necesidades de la gente. Soy terapista físico. Decían que mi trabajo iba a ser un desafío. Desafío es volver a dar uno o dos pasos. Y ver su felicidad cuando lo logran es lo mejor que me puede pasar. En la Universidad Privada del Norte nos unimos a la Teletón para que todos cumplamos nuestros sueños. Universidad Privada del Norte comienza 30 de septiembre y primero de octubre. Unidos hacemos más.